¡Bienvenidos al gran partido entre los gatos FCE y el Real Humanoides! Empieza el partido, parece que va a haber gol que paradón y... ¡GOL! ¡Vaya gol! ¡Bueno! ¡Van a ir a regalar la cabañita y gol! ¡GOL! ¡1-1! ¡Que ganaré! ¡Y! ¡Y! ¡Parece que no! ¡Parece que no! ¡Parece que no! ¡GOL! ¡Basta 1! ¡Basta 1 para los gatos y 2! ¡Y GOL! ¡Dos a 2! ¡Ey! ¡Parece que va a ser gol! ¡GOL! 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 ¡Y GOL! ¡Vaya, vaya! ¡Venga! ¡Gol! ¡Ey! ¡Gol! ¡Rate! ¡REBOL! ¡Gol! ¡Gol anulado! ¡Gol anulado! ¡Mirate! ¡Viva! 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 Vale, pues Nicolás, cuéntame un poco de qué va vuestra animación. Pues es un partido de fútbol que no hemos revisado cómo se termina, pero es un partido de fútbol con unas jugadas avanzando buenas. Hay paradas, goles y hasta los árbitros se mueven y los bares se comen las pelotas. Y tú, Adriana, cuéntame una cosa, ¿con qué habéis hecho la animación? Con plastilina hemos hecho la animación. ¿Y los personajes cómo son? Están hechos de plastilina y pues los hemos hecho nosotros. Sí, son muy pequeñitos, ya que... Vale, gracias. Eloís, cuéntame una cosa, ¿qué técnica habéis utilizado? ¿Cómo hacíais para hacer la animación? Pues hemos... ¿Movíais los personajes y sacabais fotos? ¿Cómo era? ¿Cómo funciona? Hemos hecho una foto, hemos movido los personajes, hacemos otra vez una foto y salía como si se movía solito. Exacto. Ya que las fotos se comían, como si fuera un libro. ¿Tú en qué colaboraste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Personajes? ¿Achudaste a hacer las animaciones? Cuéntanos un poco. Yo hice muy poca comida, un personaje mío y lo demás pues... ¿Y algún personaje tuyo hizo un gol? Pues no, porque justo era mucho. Ah, vale. Y Julio, para ir terminando esta entrevista, ¿qué te pareció el resultado final del partido? ¿Te acuerdas cómo acabaron? Sí. ¿Cómo acabaron? Pues empatando. ¿Y allí tú con quién ibas? ¿Con qué equipo ibas tú? Con los hombres. ¿Del Atlético de Madrid, no? No. No lo sé. Creo que el Duran era Atlético. Bueno pues chicos, muchas gracias, un aplauso a los demás.